¡Suscríbete! Yo solo quiero recordarte que existe amor y existe cariño Pero no, sé que le tienes miedo al amor Tan solo déjame entrar en tu corazón Dame la llave para abrir la cerradura, no te hagas la dura Pero no, sé que le tienes miedo al amor Tan solo déjame entrar en tu corazón Dame la llave para abrir la cerradura, no te hagas la dura Los 2009, los chambo Es rico pa' que sí Juan Carlos, los chicos live, los chicos creepy Y la juventud de nariz Déjame entrar en tu pasado Decirte te amo, que te quiero, estar a tu lado Quiero caminar contigo, garras de la mano Déjame pintar tu corazón, mis datos Pero no, sé que le tienes miedo al amor Tan solo déjame entrar en tu corazón Dame la llave para abrir la cerradura, no te hagas la dura Pero no, sé que le tienes miedo al amor Tan solo déjame entrar en tu corazón Dame la llave para abrir la cerradura, no te hagas la dura Yo Caliban Camilo, John Rappé, DJ Roy y DJ Cachete Cambiando la historia DJ ya producen, todavía se preguntan por qué cambiamos la monotonía La cerradura, yo quiero con uno alobio y un te quiero Déjame adnenar, saca de corazón Juego las formulitas, para hacerte volver a creer en amor La cerradura, yo quiero con una alobio y un te quiero Déjame adnenar, saca de corazón Juego las formulitas, para hacerte volver a creer en amor Déjame adnenar, borrar tu pasado Decirte te amo, que te quiero, estar a tu lado Quiero caminar contigo, agarrate la mano Déjame apretar tu corazón a mi lado Venga Año Record, abrí la cera dura Yo quiero con un alobio y un te quiero Déjame enlazar a tu corazón Tengo la pombolita para hacerte volver a creer en el amor Déjame enlazar a tu corazón Yo quiero con un alobio y un te quiero Déjame enlazar a tu corazón Tengo la pombolita para hacerte volver a creer en el amor Pero no sé que le tienes bien al amor Tan solo déjame apretar tu corazón Dame la llave para abrir la cera dura No te hagas la dura Pero no sé que le tienes bien al amor Tan solo déjame apretar tu corazón Dame la llave para abrir la cera dura No te hagas la dura